Ahora, siempre y por siempre, Eder Pacho y Orgeiza No pensé llorar, por otro amor, Solo quise reír, solo quise cantar, Solo quise amar y ser amado Solo quise reír, solo quise cantar, Solo quise amar y ser amado Le entregué todo mi amor, lo mejor la convocación Sin pensar que ya en mí, no me quería igual, Solo quise amar y ser amado Sin pensar que ya en mí, no me quería igual, Solo quise quemar y ser amado Ahora estoy llorando, por su amor Ahora estoy sufriendo un gran dolor Si el amor es así, ¿ya qué vamos a hacer? A uno le toca reír y a mí me tocó llorar Si el amor es así, ¿qué le vamos a hacer? A uno le toca reír y a mí me tocó llorar Y a mí me tocó llorar No pensé llorar, pero estoy llorando, cariño No pensé llorar por un mal su amor Solo quise reír, solo quise cantar Solo quise amar y ser amado Solo quise reír, solo quise cantar Solo quise amar y ser amado Le traigé todo mi amor, lo mejor lo conoció Sin pensar que ya en mí no me quería igual Solo quise amar y ser amado Sin pensar que ya en mí no me quería igual Solo quise amar y ser amado Ahora estoy llorando por su amor Ahora estoy sufriendo un gran dolor Si el amor es así, ¿qué le vamos a hacer? A uno le toca reír y a mí me tocó llorar Si el amor es así, ¿ya qué vamos a hacer? A uno le toca reír y a mí me tocó llorar Y a mí me tocó llorar Si el amor es así, ¿qué le vamos a hacer? A uno le toca reír y a mí me tocó llorar Si el amor es así, ¿qué le vamos a hacer? A uno le toca reír y a mí me tocó llorar Y a mí me tocó llorar Y a mí me tocó llorar ¡De ver pancho y urgenza! ¡Así, así!